Y seguimos con más nueva generación de consolas, con más Playstation 4, con más Xbox One. En esta ocasión una noticia que dice que Xbox One y Playstation 4 podrían vender 3,1 millones de consolas este mismo año, al menos en Reino Unido. Así lo prevé la Asociación de Comerciantes de Entretenimiento, la que se conoce con las abreviaturas ERA. Prevé la cifra que estáis escuchando, prevé que van a vender, antes de que acabe este año, 3,1 millones de consolas a repartir entre Xbox One y Playstation 4 solamente en territorio británico. Las cifras divididas apuntarían a 1,3 millones de Xbox One y 1,8 millones de Playstation 4, unas cifras que se darían si hubiese stock ilimitado disponible, eso sí. Aunque por el momento no se sabe cuál va a ser el volumen de ventas para satisfacer a los usuarios de Sony y de Microsoft. En principio sí que pueden, lo han asegurado ambas compañías, pero no sabemos si esa cifra va a aumentar más todavía. Desde luego estas cifras son buenas noticias, ya que incluso esta Asociación de Comerciantes de Entretenimiento asegura que los videojuegos van a superar a la música y al cine juntos estas próximas navidades, al menos en el caso de Reino Unido. Desde luego son muchas las expectativas de ventas que se tienen ante estas consolas de nueva generación, tanto Playstation 4 como Xbox One. Ya veremos qué ocurre ahora de cara a las navidades, lo que sí que es cierto es que cada vez es más la gente que reserva estas consolas y a todo el mundo le dicen lo mismo. Si tú ahora mismo intentas reservar Playstation 4, por ejemplo, tienes tu consola asegurada, pero eso sí, a partir de diciembre. O sea, la primera remesa no sería para ti. Tendríais que haber reservado la consola con bastante más antelación. Ya veremos qué pasa estas próximas navidades, pero desde luego va a aparecer el día de las rebajas del corte inglés, el caso de las jugueterías o grandes almacenes que no admitan reservas y que tengan el primer día algunas unidades de Playstation 4 o Xbox One. Ya veremos qué sucede con todo esto, porque sí que es cierto que de Wii U también se dijo que iba a haber bastante escasez y al final había palés y palés por vender y ahí se quedaron.